De los inconvenientes, claro, sí. Yo no te recomendaría que vendieses tus bitcoins y te metieses todo en Hex, pero sí te recomendaría que probases algo de Hex. ¿Qué inconvenientes tiene Hex? Pues bueno, uno de los principales es que Richard Hart es un hombre bastante polémico. Uno puede ver en sus vídeos... Pues, por ejemplo, en los últimos vídeos sale hablando de... sale criticando... Es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Por ejemplo, en los últimos vídeos que he visto suyo sale criticando las medidas sanitarias de algunos países. Vamos a dejarlo ahí para no entrar nosotros en polémicas. Vale, vale, vale. Me hago una idea. Es un tío polémico. Que esto tampoco quiere decir que polémica no significa no tener éxito en algún proyecto. Mira a Trump, mira a Conor McGregor, mira a un montón de deportistas que van a la polémica directamente, ¿no? Exactamente. Y al igual que esa gente, tiene mucho hate. Tiene mucho, mucho odio online en plan de gente que en cualquier foro, grupo de Telegram o cosa por el estilo que le nombren a Richard Hart o Hex, va a empezar a decir que es una estafa, que esto es un ponzi, que esto... Y bueno, acusar de esto que es una estafa o que es un ponzi o que es cualquier cosa de estas, es tan justo decirlo de Hex como de Bitcoin o como de Ethereum. Es una criptomoneda y como tal, el precio será el que esté dispuesto la gente a comprar en un futuro. Y eso es un valor especulativo que puede salir bien o puede salir mal. En eso, es una crítica que yo considero injusta. Porque muchas veces, de hecho, son a lo mejor los maximalistas del Bitcoin los que están acusando de ponzi y estafa a todo el mundo. Pero luego, por ejemplo, Hex, pese a estar dentro de la red de Ethereum, es bastante odiado por la comunidad de Ethereum. Entonces, hay como una escalera de odio. La gente de las finanzas tradicionales odian al Bitcoin, la gente del Bitcoin odia a Ethereum, la gente de Ethereum odia a Hex y a lo mejor en algún futuro los de Hex empiezan a odiar a algún otro. Pero no lo descarto. Al Saitama, a lo mejor. Sí, exactamente, a quien pillen. Entonces, sí, eso es la crítica, digamos, injusta. Y luego hay algo que mucha gente considerará un inconveniente, que es 100% verdad. Y cuando alguien lo critica, critica Hex en este aspecto, lo que dicen al menos es verdad. Que sea bueno o malo para el precio ya lo podemos poner en duda, pero verdad es. Y es que Richard Hex, como fundador, tiene en su posesión el 90% de los Hex en existencia. Entonces, básicamente, controla totalmente, o sea, sería capaz de hundir al mercado en cualquier momento si vendiese. Vendiendo solo una parte mínima de ese 90% de los Hex en existencia. Claro, entonces está un poco relacionado con lo que decías de que si es una estafa Ponzi, que lo critican por ahí. Y también lo critican por el tema del 90%, porque podría estar relacionado, ¿no? Porque a lo mejor es una cripto que, dejada suelta, puede tener mucho recorrido y realmente hay ciertas virtudes en esta idea. Pero estás como dependiendo de lo que haga su fundador, ¿no? Entonces, supongo que, claro, como no es el caso de que esté suelta a su aire, sino que su fundador tiene el 90%, claro, lo acusan diciendo, pues, es que tú vas a vender en algún momento para comprarte más Rolex, ¿no? Sí, exactamente. Es una acusación perfectamente legítima. Y le podrían acusar de que la propiedad no está descentralizada. También es verdad que prácticamente la inmensa mayoría de las criptomonedas hay unas pocos wallets que tienen la mayoría de las criptos. Es decir, las ballenas tienen en cualquier criptomoneda una concentración enorme de la criptomoneda. Por ejemplo, en Ethereum, la gente que se metió al principio en el ICO, esa gente todavía tiene una posición muy, muy, muy dominante dentro de Ethereum. ¿Tan dominante del 90%? Pues, a lo mejor, bueno, creo que no es tanto. O sea, no te sabría decir el número exacto, pero seguramente no sea tanto. Y luego, ¿esto qué significa? Pues, esto significa que si compras Hex, pues, será o tienes que asumir que Richard Hex va a ser una especie de dictador absoluto benevolente. Hay gente que eso, evidentemente, le va a parecer mal o le va a parecer injusto o le va a parecer que porque este tío se tiene que forrar tanto o este tipo de cosas. Luego, ¿cuál es mi análisis personal de si va a vender o no va a vender? Yo creo que no va a vender. No va a vender por una sencilla razón, por la trayectoria de este hombre. Este hombre, bueno, en sus vídeos cuentan mil veces su historia. Se hizo millonario, muy joven, vendiendo una empresa que vendía, que hacía comercio online. Estuvo minando bitcoins cuando podías minar tus bloques enteros con tu gráfica. Es decir, que tiene una posición de bitcoin también muy grande. Luego, bueno, está forradísimo. Está forradísimo y estaba forradísimo incluso antes de fundar Hex. Y una vez se ha fundado Hex, se ha forrado todavía más. Porque los Hex que no están en su posesión, ese 10%, esos Hex los intercambió por Ethereum. Y fue una cantidad gigantesca de Ethereum lo que terminó resultando. Y luego, bueno, básicamente tiene... Es ya multimillonario, pero muy multimillonario, sin esa posición del 90% de Hex. Y entonces, ¿cuál es lo que yo creo que es su objetivo con esta posición del 90% de Hex? Yo lo que creo es que este hombre quiere llevar a sus monedas a lo más alto, a lo más alto de la fama, a lo más alto de la gloria. Quiere gloria, vamos. Sí, exactamente. Quiere la gloria de ser considerado el hombre más rico del mundo. Que puede parecer un disparate, pero su posición de Hex, ahora ya no, porque ahora ha bajado desde máximos, pero en la posición de máximos, que era 50 céntimos cada Hex, con su posición de tener el 90% de los Hex, sería el hombre más rico del mundo. Evidentemente, es una posición totalmente irrealizable. Es decir, si vendiese aunque sea el 5% de esa posición o el 1%, hundiría el precio hasta los infiernos.